Señores, su la penal del árbitro, penal clar, penal clar, han agarrado al balde, patan el sué, pero ¿qué hace el árbitro? Eso es rolla, mervella, corrupción, penal clarísimo, clarísimo, no puede ser más claro el penal, va a tirar Lewandowski, vamos, 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 Lewandowski, tira, a la mirada seriosa, vamos, coño, va a capa la pilota Lewandowski, venga, gol, coño, gol, viva Cataluña, tiembla, Bobby Charto, tiembla hasta el libacio, Ferguson, mamón, Tomamos Old Trafford, somos la pocha en ceboch, viva Cataluña, coño, dos cojones, penalti clar, perdona la roja, que equipas tenés, coño, tiembla Madrid, ¿Qué ha pasado? Coño, la rematada y el gol, viva, 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 mala sort, coño, injust, injust, estamos tocando, pelot, coño, qué ha pasado, A ver, United, cauto, cauto, esta es la corrupción arbitrar, señores, clarísimo, la roja, perdona, en el penalti, a Valde, clarísimo, Seguíms. Seguíms. Cabuto. Puguem, coño, puguem. Unidas, puguem. Lissandro, a veure què passa, jo, eh. Xox. Xox. Que passa, eh, la rematada y gol, la rematada y el gol, me cago en tú, me cago en la morineta, cojones, nos han metido las pochas otra vez. Amenaçando Injusto Injusto Hemos jugado mejor Ahora arriba un tiempo Visca el Barça Y a partir de aquí Todos son Rebots y refugios Fins que la pelota No le ganan a nadie Sin iturrar de estos notas A las ramatadas Venga, a ver qué pasa ¿Chula el final o no chula el final? Nada Nos han mandado a Alcará Análisis free Del partid El penalti Es clarísimo, pero clarísimo Y es roja Roja de libre Esto nos lo pita Closgón Y los deja con siete En el minuto tres Que es lo que tiene que pasar Pero coño, ya aquí estamos Aquí ya con la corrupción España enxroba Coño, desde que Desde que no nos pica Closgón Y Turrald Y compañía No le ganamos a nadie Nos meten hortalizas Por el orto continuamente Me cago en todo lo que se menea Visca el Barça Y Visca Cataluña Gracias.